El servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el ciclón tropical Cristóbal se desplazará sobre tierra en el estado de Campeche durante gran parte del día. Se pronostica que ingrese nuevamente sobre aguas del Golfo de México en horas de la noche, manteniendo el temporal de lluvias en el sureste mexicano, con lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, puntuales torrenciales en Veracruz, intensas en Oaxaca, así como muy fuertes en Puebla. Dichas precipitaciones podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. Asimismo, se pronostican rachas fuertes de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y posible formación de trombas marinas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa de Veracruz. Por otro lado, un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originará por la tarde chubascos, con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento al paso de las tormentas y posibles granizadas sobre los estados del norte, occidente y centro del país, incluyendo el Valle de México. Finalmente, continuarán las temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en ocho entidades del país.